El talismán de tu piel y a mí, que soy la reina de tus camisas Yo soy la de los corazones y soy pasión en tus tentaciones El talismán de tu piel recuerda que tu mancura queda las tiendas Cuando una noche de amor desesperado, caminamos juntos y enredados La alfombra y el aire de todo, caminarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no doy La literalidad de que aseguró, luchó el destino y el corazón, seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu corazón y el fuego de tu piel Yo soy el talismán de tu piel, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice No hay quien me hagan y me entienden Oh, how long stories, they don't have me Make my bed and light the light, I'll arrive late tonight Blackbird, bye bye, blackbird, bye bye Blackbird, bye bye Blackbird, bye bye No worse The night I looked At you No every rain No colors blue No wedding sun today Within of my old tune ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!